Se hizo ayer el llamamiento por parte de la DIA para todos los que quieran poner ropa de invierno a disposición de las familias que se han quedado sin nada tras el terremoto en Turquía y en Siria. Ahí están viendo cuál ha sido la respuesta. Ayer se hizo el llamamiento y ya son muchas las personas que se han acercado hasta Garellano para entregar lo que han podido. Es con el fin de ayudar a las víctimas, como les decíamos, es la DIA la que se encarga de recoger y luego hacer llegar junto con la Embajada de Turquía a aquellos que necesitan todo ese material que están viendo. Hay dos puntos de recogida, una es en Garellano y otra en la base de la DIA en Santurchi. Lo que hemos hecho es un llamamiento para que la gente vaya dejando aquí tanto ropa de abrigo como mantas para poder enviar a través de la Embajada de Turquía con la que hemos contactado, para poder enviar camiones con todo ese material allí. ¿En qué sitios se puede, todos los que nos estén viendo, que quieran donar? Se puede dejar aquí en la central de la DIA, en la plaza Garellano, en frente de la estación de Termibus o se puede dejar en la base de Santurchi, donde siempre al lado del parque de Santurchi. El proceso, una vez que está aquí, de que ha llegado y que se almacena, lo que hacemos es con un equipo de voluntarios separarlo por ropa de bebés, de niños, de adultos y luego la zona de mantas y de redones. Tenemos ya contactado con una empresa de transportes que tiene relación con el gobierno turco para que en el momento en que nosotros tengamos ya el volumen necesario, ellos vengan, lo recojan y lo envíen directamente a Turquía. ¿Aproximadamente cuándo crees que podría salir el primer envío ya? Esta semana, sin duda. Desde las 8 de la mañana que hemos empezado hoy había gente ya en la puerta esperando, entonces ahora mismo no sabemos la cantidad de respuesta que pueda haber a lo largo del día, pero sin duda será muy alta.